Buenos días, primero que todo quiero agradecer a la Contraloría General de la República por darme la oportunidad de participar en su Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública 2023. Realmente el tema que vamos a analizar hoy es vinculado directamente con el principio de transparencia administrativa y la recomendación número 13 de integridad pública de la OCDE, la participación. En este sentido vamos a iniciar con los objetivos que nos hemos planteado para esta breve exposición. Primero sería identificar las características más relevantes del principio de transparencia administrativa y los medios que lo garantizan. Esto desde el punto de vista general. Para luego, en una segunda parte, analizar la recomendación número 13 del Consejo de la OCDE sobre integridad pública vinculada con la participación de las partes interesadas. Igualmente vamos a desarrollar el principio de transparencia en la gestión pública como un derecho ciudadano. En este sentido, el profesor Juan Alfonso Santa María Pastor nos dice que la democracia es un sistema que se presupone por definición transparente. El poder y sus órganos se piensa no deben tener apenas secretos para los ciudadanos, por lo mismo que estos son los auténticos titulares y propietarios de aquel. Analizando, digamos, el concepto de transparencia podríamos decir, y así lo señala la Real Academia Española, que transparente es claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. En este sentido, debemos retomar que el principio de transparencia lo ubicamos dentro de los principios del Estado de Derecho propiamente. Así vamos a mencionar el principio democrático y el de participación ciudadana, que son fundamentales en esta temática y que los encontramos en el artículo 1 y 9 de la Constitución Política Costarricense. Igualmente, encontramos el principio de legalidad, artículo 11, el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos, el principio de igualdad y no discriminación y el principio de publicidad de las leyes. En este sentido, esta es la base, digamos, en cuanto a algunos de los principios que vinculamos con la transparencia administrativa. Esto también ha sido desarrollado a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo cuando se analiza lo que tiene que ver con la transparencia activa, que es un elemento fundamental vinculado con el principio de máxima divulgación. En el marco constitucional costarricense encontramos varios artículos relacionados con el acceso a los departamentos administrativos y el acceso a la información pública. Esto, lógicamente, dentro del ámbito de la transparencia administrativa, que la encontramos bien regulada en el artículo 11, párrafo segundo de la Constitución, junto al principio de rendición de cuentas. Hay otros derechos, digamos, fundamentales que están vinculados con todo lo que es el marco general de la transparencia, como es el derecho a petición, el derecho a la intimidad, la autonomía de la voluntad, la libertad de expresión, el principio de igualdad y no discriminación, la responsabilidad y la justicia pronta y cumplida. Y en el caso nuestro, que tiene una reforma constitucional reciente, es el párrafo último del artículo 46, que se refiere a la información veraz para los usuarios y consumidores. La Asamblea Legislativa Costarricense también, dentro de sus atribuciones, en el inciso 23, artículo 121, se establece la competencia para las comisiones legislativas de investigación de tener libre acceso a las dependencias públicas. Esto definitivamente es una manifestación en el marco jurídico costarricense de la transparencia administrativa. El autor Gregorio Arena nos señala, desde los inicios de la doctrina administrativa, que ciertamente la Casa de Vidrio de Turati, que es uno de los pioneros en esta materia, dice que es una metáfora excesiva porque supone que todo lo que ocurre en el interior de la administración debe ser visible desde el exterior, mientras que es evidente que existen algunos intereses públicos y privados que necesitan ser protegidos mediante la imposición del secreto sobre las informaciones que les afectan. Entonces, ningún sistema administrativo puede ser totalmente transparente ni totalmente opaco, como en todos los demás sectores, también en la decisión sobre la amplitud de la transparencia entran en juego intereses públicos y privados. Ya avanzando un poquito, digamos, en la materia, la doctrina francesa es de las también precursoras en el análisis de la transparencia administrativa. Señala sobre todo, digamos, que la implantación de una administración de cristal dependería fundamentalmente de la aparición de una nueva psicología administrativa, en virtud de la cual los servicios aceptasen la necesidad de trabajar bajo la mirada constante de los administrados. Esto, digamos, nos lleva a que la misma doctrina francesa nos habla que el concepto muchas veces se vuelve un poco ambiguo. Pero hay criterios que sí recoge la doctrina francesa y también su jurisprudencia como parte del principio de transparencia, como es la prevención de la corrupción, la transparencia de la vida económica, la necesidad de luchar contra la corrupción. Y esto, digamos, yo lo retomo porque más adelante, cuando veamos la recomendación 13, muchos de estos aspectos se han venido trabajando a través de los años en esta materia. También, dentro de esto, la doctrina habla de la motivación de los actos administrativos, la obligación de publicidad, la participación activa en la formación de las decisiones de la administración, el reforzamiento de controles e información de los mercados públicos, el mecanismo para garantizar las libertades públicas, entre otros. Ya más recientemente, Angustín Cerillo, autor español, nos señala que dentro del tema de la transparencia administrativa en el derecho español, el conocimiento de las decisiones que toman las administraciones públicas y de los procedimientos a través de los que se hacen y se plantean, la motivación de las mismas incluyen necesariamente una participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones, constituyen medios eficaces de lucha contra la corrupción. Entonces, la transparencia facilita la rendición de cuentas y, por ende, el control de la corrupción. En Costa Rica, la Sala Constitucional ha venido desarrollando a través de su jurisprudencia toda una serie de mecanismos administrativos que mejoran los niveles de transparencia. Por ejemplo, la motivación de los actos administrativos, la forma de comunicación, publicación y notificación, el trámite de información pública para la elaboración de los reglamentos y de los planes reguladores, la participación en el procedimiento administrativo y el procedimiento de contratación administrativa. Pero el más importante, el más relevante que encontramos nosotros en esta materia, lo constituye el derecho de acceso a la información administrativa, porque este sería un canal, digamos, de comunicación entre el ciudadano y la administración pública. Ya la Sala también lo ha señalado muy claramente, indicando que en nuestro estado social y democrático de derecho, todos y cada uno de los entes y órganos públicos que conforman la administración deben estar sujetos a los principios constitucionales implícitos en la transparencia y la publicidad. Es decir, señala claramente que las organizaciones colectivas del derecho público están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en cuyo interior pueda escrutar y fiscalizar a plena luz del día los administrados. Igualmente, dentro de esta misma resolución se habla de que deben de crearse y propiciarse canales permanentes y fluidos de comunicación o intercambios de información con los administrados, donde se verifique una real participación directa y activa en la gestión pública. Bueno, la autora Irene Araguaz nos plantea toda una serie, digamos, de principios y elementos que son propios de la interpretación teleológica o finalista de la transparencia, partiendo desde una base de la rendición de cuentas, posteriormente una participación y en la cúpula un conocimiento. Esto es fundamental a nivel, digamos, de lo que se plantea en la relación jurídico-administrativa entre administración y administrado. Hay temas que también están vinculados en esta teoría teleológica o finalista, como el principio de máxima divulgación, el conocimiento, la motivación, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la publicidad activa y la transparencia activa. También la autora nos habla de la máxima apertura, las medidas oportunas y el trámite participativo. Igualmente, del principio de legalidad, de los controles de la administración pública que se ejercen a nivel interno o también por parte del ciudadano. Y la importante labor que realizan los medios de comunicación en su tarea diaria con respecto a las actividades que realizan los entes públicos. Y encontramos ya más actualmente otros conceptos que están vinculados con este desarrollo, digamos, del Estado costarricense y en general, digamos, de la apertura de la administración pública, como son los conceptos de gobierno abierto, gobierno electrónico, bienestar general, gestión pública, eficiencia pública, prevención de la corrupción, integridad pública. Que es a lo que nosotros nos vamos a, lo que vamos a analizar a continuación. La recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sobre integridad pública. Esto, digamos, es un tema que ya se ha venido trabajando desde el año 2019, pero que se ha venido implementando con las diferentes instituciones públicas. Se busca dentro de la estrategia que la integridad pública sea ese mecanismo de lucha contra la corrupción. La integridad pública, según el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, dice que es el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Junto a la transparencia deben establecerse mecanismos eficaces de escrutinio y de rendición de cuentas. En este sentido, la OCDE está desarrollando un conjunto de herramientas prácticas para ayudar a los responsables políticos a alcanzar los principios de la recomendación sobre integridad pública. Dentro de esto que estamos analizando de estrategia de la integridad pública, vamos a encontrar tres apartados muy relevantes. El primero de estos es el sistema de integridad coherente y completo, que involucra el compromiso, las responsabilidades, la estrategia y las normas. Vamos a encontrar también un segundo apartado sobre una cultura de integridad pública, donde involucra a la sociedad civil, los diferentes actores, el liderazgo, la meritocracia, todo lo que es la administración pública, la formación, es decir, funcionarios públicos y las habilidades y capacitación para la ejecución de las normas de integridad y la apertura, que está muy vinculada con el tema de transparencia, al señalar que debe haber una discusión abierta y libre en el lugar de trabajo, tanto entre las autoridades como sus funcionarios. Y dentro de esto también vamos a encontrar lo que es, digamos, el tema central para nosotros, que es la rendición de cuentas eficaz. Dentro de esta vemos la gestión de riesgos, la sanción, la supervisión y en el caso nuestro de esta conferencia nos ha interesado desarrollar el tema de participación, es decir, el gobierno transparente y abierto, participación de las partes interesadas en el desarrollo e implementación de las políticas públicas. Y a eso es lo que nos vamos a abocar a partir de ahora. La participación, según la OCDE, dice, las políticas públicas ocupan una posición central en la relación entre las personas y los gobiernos. En gran medida determinan la calidad de la vida diaria de las personas. Si bien, en principio, los encargados de la formulación de políticas deben perseguir el interés público, en la práctica también deben reconocer la existencia de diversos grupos de interés legítimos y considerar los costes y beneficios para estos grupos. Todo esto, lógicamente, está fundamentado en documentos de la OCDE, en el Manual sobre Integridad Pública del 2020, que citamos en esta exposición. Fortalecer la participación es igual a fomentar el escrutinio público, garantizar la rendición de cuentas y proporcionar información a los individuos. Para lograr aumentar esta participación requiere que el gobierno sea abierto y transparente, asegurando el acceso oportuno e ilimitado a la información pública y a los datos abiertos. Que los intereses puedan participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, medidas sólidas para evitar la captura de las políticas públicas y que los entornos jurídico, político y público apoyen un espacio cívico eficaz y consecuente en una sociedad civil robusta. Entonces, la estrategia de integridad pública en la recomendación número 13, participación. Lo que busca entonces es fomentar la transparencia y la participación de las partes interesadas en todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas públicas con el objeto de promover la rendición de cuentas y el interés general. Y a eso vamos a continuación a desarrollar. El punto A. Promover la transparencia y la apertura de la administración garantizando el libre acceso a la información, además de recibir respuestas oportunas a las solitudes de información. Esto es un tema fundamental. En Costa Rica, a través de los años, se han venido presentando toda una serie de iniciativas legislativas para que se lleve a cabo la aprobación de una ley marco de acceso a la información pública, pero no se ha logrado todavía. Pero sí tenemos el ejemplo de que se aprobó una ley de regulación del derecho de petición, que es la ley 9097, que también nos ayuda a garantizar, digamos, esa transparencia y que está muy relacionada con el artículo 30 constitucional que regula este libre acceso a los departamentos administrativos en busca de información pública. Entonces, en este punto A, Costa Rica tiene pues esta ley de regulación del derecho de petición que también se complementa con el artículo 27 constitucional en cuanto a su ejercicio. Pues está relacionado con el 32 de la ley de jurisdicción constitucional que establece el recurso de amparo por petición y en el plazo de 10 días hábiles. Encontramos en una importante cantidad de resoluciones de la sala constitucional desarrollado el tema de transparencia, acceso a la información pública, derecho de petición, entre otros. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se están tramitando dos expedientes relativos a desarrollar una normativa sobre acceso a la información pública. Tenemos el expediente 23.113, Ley Marco de Acceso a la Información Pública, del diputado Alejandro Pacheco Castro, iniciativa que fue aprobada el 4 de octubre del 2023 en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y que actualmente va a pasar al plenario legislativo para su conocimiento. También tenemos el expediente 23.514, una Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia, del diputado Fabricio Alvarado, se encuentra en conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. También, ya siguiendo con los puntos fundamentales de la Recomendación 13 sobre participación, vamos a encontrar el punto B, que es otorgar a las partes interesadas, sector privado, sociedad civil y personas físicas, acceso al desarrollo e implementación de políticas públicas. Además, introducir medidas preventivas dirigidas a grupos interesados que desarrollen el lobby en las instituciones públicas, así como participar en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Es decir, lo que busca esto es regular, digamos, lo que es propiamente el cabildeo, que se denomina así, a nivel, digamos, de grupos privados interesados en las gestiones públicas propiamente. Y finalmente, dentro de esta recomendación de número 13, vamos a encontrar promover una sociedad donde existan organizaciones, ciudadanos, grupos, sindicatos y medios de comunicación independientes que ejercen esa vigía, así lo dice la OCDE. Digamos, nosotros sería esa vigilancia de la actuación de las administraciones públicas en materia de integridad pública. Bueno, ¿cuáles, digamos, serían las propuestas de acción para fortalecer la transparencia y la integridad en la toma de decisiones en Costa Rica? Partiendo del estudio de la OCDE sobre integridad en Costa Rica, protegiendo los logros democráticos del 2022, documento que fue elaborado a petición del grupo de trabajo creado en el 2019 por la Presidencia de la República y en donde cumplió una labor fundamental la Procuraduría de la Ética, es que, digamos, se plantea este estudio de la OCDE. Partiendo de esto, vamos a encontrar que en el mismo se establece un primer punto, que sería fortalecer la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales. Es decir, consolidar el marco existente de acceso a la información pública en una única ley, que eso es lo que, digamos, hemos observado en las iniciativas de la Asamblea Legislativa. Adoptar un marco de cabildeo que asegure la transparencia de todo tipo de actividades y su práctica. Fortalecer la transparencia en los procesos electorales y permitir la interoperabilidad del registro de beneficiarios finales con registros futuros de cabildeo, buscando transparencia y control sobre quién debe dar cuentas al final. El segundo punto sobre la propuesta de acción establece establecer un marco de integridad y transparencia para todas las personas y órganos que brindan asesoría al gobierno. Es decir, adoptar reglas vinculantes para el proceso de selección de grupos, asesores y expertos. Y fortalecer la transparencia de los grupos, asesores y expertos del gobierno, incluyendo resultados, cómo se han tratado y cómo se incorporan en la decisión resultante. Un tercer aspecto es desarrollar, digamos, este marco de integridad pública adaptado al riesgo que puede traer consigo un cabildeo sin límites, ¿verdad? O las actividades de influencia en la relación entre funcionarios públicos y cabilderos. Esto, lo que busca entonces la propuesta de acción es desarrollar principios, reglas y estándares y procedimientos específicos para los funcionarios públicos en su interacción con los sujetos privados o cabilderos. Fortalecer reglas de posempleo público en cuanto a definir restricciones para los funcionarios después de dejar su cargo por un plazo determinado. Y adoptar estándares de conducta para los señores y señoras cabilderos. Dentro de esto también está establecer una guía para evaluar la confiabilidad de la información utilizada, buscar una capacitación y sensibilización a los funcionarios públicos sobre el cabildeo y sus actividades de influencia y buscar una orientación e incentivos para involucrar a los responsables del sector privado. Dentro de esa propuesta ya final, encontraríamos entonces que los procesos de toma de decisiones del gobierno sean incluyentes involucrando a las partes interesadas. Eso va a implicar formalizar herramientas de participación activa y promover la participación de las partes interesadas en la discusión, implementación y reducción de regulaciones y estándares de conducta relativa al cabildeo para mejorar su cumplimiento y su percepción entre los ciudadanos. Bueno, y para ir finalizando, vamos a ver el informe que ha presentado la Procuraduría de la Ética Pública denominado Informe Nacional de Avances en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción República de Costa Rica 2023. Este informe hace un resumen de los aspectos que ha logrado el Estado costarricense en el desarrollo de esto. Previo a eso sí, debemos señalar que todo esto va dirigido a la promoción de una política nacional anticorrupción. Retomamos que entonces en el 2019 se conforma este grupo de trabajo de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Simplificado sería ENIC. Se busca un acercamiento de los grupos garantes de la ética de la Presidencia de la República y la Asociación Costa Rica Íntegra, con mira a la promoción de una política nacional anticorrupción. Este grupo de trabajo, que es multiactor, se reúne para diseñar, elaborar, implementar esta Estrategia 2021-2030. ¿Cuál será el objetivo principal? Establecer el marco estratégico de acción del Estado y el conjunto de actores de la sociedad con horizonte claro que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción y el soborno, creando instituciones eficaces, responsables y transparentes con decisiones inclusivas, participativas y representativas. Lo anterior se encuentra en el Decreto Ejecutivo Nº 43.248 del Ministerio de Justicia y Presidencia, que tiene fecha 9 de diciembre del 2021 y fue publicado en la Gaceta Nº 17 del 27 de enero del 2022, donde se da la Declaratoria de Interés Público de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030. El grupo de trabajo lo lidera la Procuraduría de la Ética Pública, Oficina Anticorrupción del Estado de Costa Vicente. El producto de la estrategia, Costa Rica solicita a la OCDE llevar a cabo un estudio integral, que lo hemos utilizado como base para esta presentación también y que fue publicado el 18 de julio del 2022 y en él se dan toda una serie de estudios profundos sobre el sistema jurídico costarricense y la administración pública y los requerimientos para lograr esta política nacional. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, el Gobierno de la República asume su deber de generar una estrategia interinstitucional y multisectorial para asegurar el cumplimiento de la transparencia y la integridad en la gestión pública. Tomando como base el estudio de la OCDE, se ha creado una ruta orientadora a que Costa Rica integre los elementos de la conversación nacional hacia el desarrollo de una política nacional de integridad y transparencia en la gestión pública. Finalmente, vamos a ver tres de los actores que han sido fundamentales para empezar a ver algunos resultados sobre esto. El primer, digamos, actor sería la Procuraduría de la Ética Pública que elabora un manual básico para prevenir la corrupción y este se encuentra en el sitio web de la Procuraduría. También la Procuraduría de la Ética ha realizado una serie de capacitaciones en esta materia en el sector público. Ha dado seguimiento a las iniciativas legislativas presentadas, ha participado también en la redacción de una de estas y ha tratado de permear toda esta información en las instituciones públicas. También la Procuraduría plantea reuniones y propuestas normativas. Se ha encargado de la elaboración del informe de avances y es un actor principal en el seguimiento de la política anticorrupción y lidera la estrategia. La Asamblea Legislativa en su trámite ha, digamos, conocido algunos proyectos y sigue, digamos, en la corriente legislativa su conocimiento. La Ley de Resguardo a la Imparcialidad en las Decisiones de Altos Funcionarios y Funcionarias Públicas, el expediente 21.678, Ley de Promoción de Denuncias y Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represarios Laborales, el 23.449, que está también en discusión en la Asamblea Legislativa, y la reforma de leyes en materia anticorrupción para atender recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, 22.428. Leyes importantes en esta materia que se han aprobado en los últimos años ha sido la Ley Marco de Empleo Público, que regula algunos aspectos que ha pedido la OCDE, y la Ley General de Contratación Pública, en donde ha tenido un papel muy importante la Contraloría General de la República y su coordinación también con la OCDE en esta materia de establecer medidas anticorrupción. El Poder Judicial también ha aprobado un reglamento de regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de conflictos de interés. Ha aprobado también un protocolo para la debida recepción y atención de la gestión de conflictos de interés. Tiene un formulario de denuncias relacionadas con este tema. Crea un simulador de conflictos de interés. También establece un observatorio judicial en materia de acceso a la información. Y la Corte Plena del Poder Judicial aprobó la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción en la Gestión Judicial el 21 de noviembre de 2022. Finalmente, tenemos que señalar que la Contraloría General de la República también viene desde hace varios años implementando medidas de transparencia para la Administración Pública costarricense en diferentes ámbitos del acontecer público, entre las que podemos mencionar el control de fondos públicos, la materia presupuestaria, la materia municipal, la contratación pública, los procedimientos administrativos, los procedimientos sancionatorios, entre otros. En su página web, la Contraloría incluye una sección denominada Contraloría Transparente, herramientas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas para los ciudadanos, medios de comunicación, ONGs, legisladores, instituciones públicas y privadas, brindando una información actualizada y relevante, entre las cuales podemos mencionar el catálogo de trámites, los datos abiertos, los informes institucionales, la participación ciudadana, planes y políticas, los procesos de contratación y la red interinstitucional. También la Contraloría promueve el principio de participación ciudadana para la construcción de una democracia más participativa en el Estado de Derecho. Bueno, esto es lo que quería plantearles con esta exposición. Agradezco nuevamente a los organizadores y muchas gracias.